Hola amigos de Youtube, hoy les presento este video de como hacer una tarta de calabaza como convertir una vaca zeta en una vaca normal y como hacer una tarta vamos abajo vamos abajo muy bien, como convertir una vaca zeta en una vaca normal primero hay que tener una vaca zeta y una ciseña y una ciseña le pones clic derecho y se transforma en vaca normal aunque a las chicas no se puedan hacer que crezca como hacer una tarta de calabaza muy bien, necesitamos calabaza que la tenemos acá azúcar y huevos mejor vamos por los huevos primero no no porque no le puse portavalla muy bien por lo menos tenemos una ya necesitamos azúcar como se consigue el azúcar como todos sabrán de una caña de bambú hay que cortar de tontero muy bien que hay azúcar y lo ponemos en la mesa de fabricación en el este que tenemos o en la mesa de crafteo muy bien a la mesa estamos ponemos calabaza que nos va a salir semilla para plantarla necesitamos huevo huevo y azúcar y azúcar no podemos colocar de distintas formas porque igual van a salir la tarta de calabaza muy bien excelente ahora como hacer una hay como se llama una tarta muy bien necesitamos huevo 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 muy bien y tres de leche vamos y ahora necesitamos necesitamos trigo ah sube 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 ayy ahora como voy a subir arriba a ver muy bien vamos necesitamos tres de trigo excelente excelente ahora tenemos que ir vamos a de crafteo abajo abajo ah a la última voy a colocar la escalera muy bien vamos eh tenemos que colocar arriba tres de leche al medio abajo tres de trigo arriba dos de azúcar y al medio uno de huevo y nos va a salir la tarta muy bien espero que les haya gustado este video haremos mas pero por ahora este es nuestro primer video así que chao 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 Gracias.